El mejor programa de entretenimiento en televisión es Tu Mejor Idea, Canal 7, Mendoza. Tu Mejor Idea, el mejor programa de entretenimiento de la televisión. Mendoza Emprende, Consejo Federal de Inversiones y Mendoza Gobierno. Apoyando el desarrollo emprendedor en Mendoza. El mejor programa de entretenimiento de la televisión. El mejor programa de entretenimiento de la televisión. El mejor programa de entretenimiento de la televisión. Tu Mejor Idea, Tu Mejor Idea ganó por segundo año. Nominado como Mejor Programa de Entretenimiento de Argentina. Y esta vez, con la materialización del premio Martín Fierro Federal para Tu Mejor Idea, el reality de emprendedores. Tu Mejor Idea, el reality de emprendedores de la Argentina. Hoy, desde las instalaciones de Bodega Renacer en Luján de Cuyo. Tu Mejor Idea, el mejor programa de entretenimiento de la televisión. Tu Mejor Idea. Bienvenidos a Tu Mejor Idea hoy, nuevamente desde Bodega Renacer, Departamento Luján de Cuyo, desde la provincia de Mendoza. Comenzamos este programa de la cuarta temporada, donde emprendedores de toda la provincia presentan, frente a un jurado, su idea o proyecto de negocio, aspirando a ser ganadores de medio millón de pesos. Vos desde tu casa podés hacerlo también. Escribinos a proyectos arrobatumejoridea.com.ar El jurado, el programa de hoy estará compuesto por Silvana Biagiotti, Lorenzo Nieva y Julián Benzadón. Estarán frente a frente una mujer, Romina Matilla y su proyecto Muma Ropa Ecológica y Walter Marcianesi con su proyecto Bici Locker. Veremos qué decide nuestro jurado y cuál es el finalista de esta semana. Y así comienza Tu Mejor Idea. Tu Mejor Idea. Con el gran estímulo que produce la obtención del Premio Martín Fierro, otorgado por Aptra, la Asociación de Periodistas Especializados en Radio y Televisión de la Argentina, hoy volvemos a proponer en tu pantalla dos proyectos, ambos merecedores de alcanzar la próxima instancia. Veremos quién lo logra. Me presento Tu Mejor Idea con la expectativa de darle visibilidad a mi proyecto y generar conciencia a través del diseño sustentable. ¿Qué es el programa Tu Mejor Idea? A fin de poder dar a conocer mi proyecto porque tiene alcance nacional y la idea es que sea impulsado por la propia sociedad, así que darlo a conocer es la mejor oportunidad para Bici Locker. Tu Mejor Idea. Soy Romina Matilla, me dedico al diseño sustentable, soy estilista de moda sostenible. Mi nombre es Walter Marcianesi, soy ingeniero industrial, trabajo para una empresa local de ingeniería. Estoy, no estoy casado, pero estoy en pareja, estoy por esperar un bebé. Estamos muy cerquita ya del nacimiento de él, así que bueno, muy felices, muy contentos. Soy licenciada en diseño asistido en moda y tengo un máster en diseño textil y me especializo en eso. Mi marca, mi diseño, se llama Emuma House y trabajamos con retazo de tela en donde construimos prendas a partir de lo que reciclamos. Vengo a presentar mi proyecto que es Bici Locker, que es un sistema para estacionamiento urbano de bicicletas y bueno, muy contento de que me hayan invitado, de haber podido estar hoy acá. Bueno, la expectativa es, más allá de ganarlo, es generar conciencia. Esto también es una parte importante que en mi proyecto, que más allá de la rentabilidad que puedo adquirir ganando el premio y poder hacerlo el proyecto, es que toda la gente entienda que realmente los recursos humanos y los recursos naturales están siendo vapuleados por una economía que cada vez los está destruyendo más. Bueno, la verdad que muchas, porque sé que tiene alcance nacional. La idea de este proyecto es conseguir inversión y a partir de eso, bueno, dar a conocerlo y un poco que la sociedad sea la impulsora del proyecto en sí, ya que el beneficio último es para la sociedad. Tu mejor idea Frente al jurado, una joven y entusiasta mujer, mamá, diseñadora y emprendedora, Romina Matilla defenderá su proyecto, una singular propuesta de moda, reutilización, reciclaje y diseño. Muma es el nombre de su emprendimiento. Hola, soy Romina, soy de Guaymayer, vengo a presentar mi proyecto de diseño sustentable. Bueno, y estamos con un grupo de emprendedores para pasar una jornada muy positiva. La gente usa más de lo que necesita y esa es la sustentabilidad, o sea, que no usamos lo que necesitamos. Es como que cada vez necesitamos usar más y tener más y más y más y más y no nos damos cuenta que eso va en detrimento de la naturaleza y de los recursos. Y lo que se busca con mi marca es eso, de restablecer un poco la conexión con la naturaleza y ser conscientes del uso razonable del recurso humano, del recurso natural. Tu mejor idea Qué linda noche, ¿no? Hermosa. Poco fresca, poco frío, bueno, en invierno también en Mendoza. Sí, sí, para festejar el programa número 90. No un venta. Nos faltan 10 para los 100. Romina Matilla defenderá su proyecto. Esta diseñadora introduce todo un concepto para la confección de prendas, la obtención de materiales y la comercialización. Tu mejor idea. Estamos apoyando al desarrollo emprendedor, así que muy, muy contentos de, bueno, en este caso, recibirla a Romina. Romina, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, en el marco de esta hermosa sala de barricas de la bodega Renacer, de tu amigo, Pato Reyes. Exactamente. Qué divino, sí. Pato, que también es emprendedor junto con un amigo tuyo, que tenemos en común, con el rico. Sí, sí, sí. También le mandamos un saludo a los chicos. ¿Cómo estás, Romina? Bien, muy enérgica para poder presentar el proyecto. Dale, contanos en 60 segundos lo que tenés. Bueno, lo que yo vengo a plantearles es tomar un poco de conciencia sobre la cantidad de ropa que nosotros acumulamos en nuestro guardarropa y no utilizamos. O la pensamos utilizar en situaciones imposibles, como por ejemplo adelgazar. Nunca vamos a adelgazar, no nos vamos a poner nunca la ropa esa que vamos como una ilusión. No, existe esa posibilidad. Entonces, la idea mía es reciclar, pero no reciclar a partir de la prenda, sino reciclar textiles de casas de tapicería que son telas como mucho más rígidas, más perdurables en el tiempo y a la vez lo que está buenísimo por el lado de la sustentabilidad es que no precisan plancha, que eso es un dato que en cuanto al consumo eléctrico es muy importante. También lo que propongo, por mi idea, es el tema de las autopartes de las prendas, que esto es súper innovador porque no hay en la provincia, y bueno, me he estado averiguando en el país, pero se ve que todavía no lo encuentro, es poder tener la alternancia de las partes de la remera que vos usás y podés cambiarlas con el deterioro que se van deteriorando con el uso por estar expuestas a partes de la piel o en contacto con el exterior. Nosotros en la parte de indumentaria notamos que las partes de la sisa, debajo de los brazos o en las partes de las pecheras necesitamos generar partes desmontables para que vos compres la prenda y venga con sus partes como alternancia a medida que se te van gastando. Gracias, Romina. Se nos acabaron los 60 segundos. Ahora, lo que podemos hacer ahora, si querés, es 180 segundos donde te podemos hacer algunas preguntitas que te van a permitir seguramente terminar de ampliar la idea. ¿Quieren que empiece yo? Romina, mira, muchas, varias preguntas. Empiezo por las que me voy acordando. En definitiva, entonces, primero que me definas que es un diseño sostenible, porque hablás de diseño sostenible. Después decís que en realidad no es a las personas donde irías a buscar las telas, sino a los talleres. Si tenés identificados talleres de Mendoza, cuántos hay en Argentina, si tenés ya. Y tercero, como modelo de negocio, entonces rediseñas la prenda y es vender una prenda por redes sociales, por un canal. Ese sería un poco el... Las preguntas. Todo, pregunto. Sí. Bueno, es... No, deja ahondar un poquito más en tu proyecto. Es que cuando dijiste que eran los talleres, yo pensé que Silvana podía portar muchísimo con ropa. Sí, tú podías, lo que me contó, podría. No, bueno, ahí voy a dejar en claro algo que para mí el proyecto es fundamental. Primero, yo la sustentabilidad la manejo de dos lados, desde parte del recurso natural y desde el otro lado lo que es el recurso humano. En los dos lados, la industria textil estaba puleada a más no poder. Todo el cual. En el recurso humano tenemos los talleres clandestinos, que lo que yo propongo es una cooperativa de trabajo, en donde se sería lo que se le llama economía circular y trabajaríamos con costureras donde se le dignifique y se aporte a la marca el nombre de las personas que confeccionaron tu prenda. Porque muchas de las cosas que vos no tenés, que uno tiene para ponerse, no incluyen eso y es un trabajo fundamental. Y yo en mi plan de negocio lo cito como un socio clave para mi emprendimiento. ¿Qué sería una bajada de línea la marca de ropa? O sea, buscar traje. El nombre de la prenda con la costurera que la confeccionó. Claro, con las personas que la confeccionó. Pero tenés una marca propia. Sí, hay una marca. ¿Cuál es la marca? La marca de Mooma House. Es una marca que lo que hace es diseñar, pero bueno, el trabajo de cooperativa que yo propongo es incluir a las costureras. Claro, por ejemplo, el modelo Romina. El modelo, la persona que cose, la costurera, tiene un nombre y un modelo. Sí, o sea, incluirlo en el proyecto y que lo lleve la etiqueta que sería para darle más presencia o más visibilidad. Pero no compite con tu marca. La pregunta es que no compite con mi marca. No, porque un ejemplo... Lo que buscas es darle trazabilidad al producto y decir quién te lo... Totalmente. Incluir un poco también las personas fundamentales en mi proyecto que son las costureras. ¿Quién hace el diseño? ¿Quién hace...? Bueno, y en cuanto al diseño, eso es lo que te iba a decir, yo hago dos cosas. Rescato textiles de telas de tapicerías que son duros y por lo general son más duraderos. O sea, son duros de textura y son más duraderos en el tiempo. O sea, también permanecen más tiempo sin dañarse y todo. Y eso es el rescate textil. Y por la otra parte es el reciclado de avíos. Que el reciclado de avíos sí lo hago sobre las prendas. ¿Qué quiere decir esto? Que una prenda que vos ya no utilices más, yo saco el cierre, a eso nosotros le llamamos en indumentaria avíos, saco el cierre y lo reciclo y lo pongo a la prenda nueva que genero. Se nos acabó el tiempo Romina, pero seguramente vamos a tener para algún pimpón más en el bloque del punta. Romina, felicitaciones. Romina, felicitaciones. Gracias a ustedes. Muy atentas. Nos vemos enseguida. Muy bien. Tu mejor idea. ¿Qué opinan, chicos del proyecto? Me gusta el concepto de sustentabilidad, el reciclar de telas, sin dudas, que debe haber en las fábricas textiles muchos retazos de telas que son susceptibles de poder ser utilizados nuevamente, aplicarles diseño. Y bueno, y es eso lo que se viene, ¿no? El diseño personalizado de ropa. Me gusta la tendencia que está generando, pero tiene como resueltas las partes, a ver, la producción, el tema de la materia prima y eso, pero no le veo sustento a la parte comercial. A mí me dio la sensación ella, como emprendedora, con mucha pulenta, así que creo que seguramente lo va a resolver. Sí, eso seguro. Mucha energía. No, si no tuviera resuelto un negocio no hubiera venido. Bien, las preguntas fueron concisas, claras y espero haberles respondido todo lo que necesitaban. Nos vemos en un ratito. Tu mejor idea. Y así pasó Romina Matilla por Tu Mejor Idea presentando su proyecto Muma Ropa Ecológica, que consiste fundamentalmente en rescatar textiles de casas de tapizaría para generar materia prima para la producción de indumentaria sustentable. En el próximo bloque conoceremos el segundo emprendedor, que es Walter Marcianesi. Y vos, si querés ver todos los programas, porque alguno te perdiste, quieres conocer los emprendedores que han ido pasando a lo largo de la temporada, podés hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Y si querés escribirnos y animarte y participar por medio millón de pesos, hacelo a proyectos arroba tumejoridea.com.ar. En el próximo bloque, entonces, conocemos el segundo emprendedor con su proyecto Bicilocker. Tu Mejor Idea. Hay periodistas y periodistas. La grieta del medio. El libro de Ariel Robert en las mejores librerías. Descubrí Junín desde el aire. Junín. Desarrollo entre todos. Si volviera a tener 20 años, ¿en qué invertiría? Invertiría en esa energía que trae una nueva vida. En risas, en magia y amistad. En aquello que me apasiona. Sin dudas, volvería a invertir en lo que tengo. Edebsa. Toda la energía puesta en vos. El Colegio Bilingüe de la Universidad de Congreso tiene abiertas sus inscripciones para las salas de 3, 4 y 5 años. Más información al 423-0630. Colegio Bilingüe de la Universidad de Congreso. Colegio Bilingüe de Congreso. Valores para la vida. Ya sabes que si te deshidratas, no estás al 100%. Ahora, ¿sabías que cuando tomás agua, además de hidratar tu cuerpo, también hidratas tu mente? Ya que más del 70% del cerebro es agua. Por eso, tomar Bonacua es una buena idea. Tomá Bonacua. Una buena idea. Tu mejor idea. El mejor programa de entretenimiento de la televisión. Estamos contentos porque compartimos con vos, con todas y todos los emprendedores, el reconocimiento que Aptra le otorgó a Tu Mejor Idea. Tu Mejor Idea está en tu pantalla. Porque la televisión también le otorga espacio a la generación de proyectos, a las propuestas productivas, al trabajo colaborativo, a la iniciativa individual. Tu Mejor Idea. ¿Tenés una idea? ¿Un proyecto que necesita financiamiento? Escribinos. A proyectos arroba tumejoridea.com.ar que podés ganar 500.000 pesos. Ya pasó Romina Matilla con su proyecto de indumentaria sustentable Muma. Por este programa, ahora es el turno de Walter Marcianesi con Bicilockers. Tu Mejor Idea. La producción de Tu Mejor Idea seleccionó para que compita hoy el proyecto de Walter Marcianesi. Bicilocker. Tal como lo explica Walter, esto es un proyecto que une varias aristas. La parte fabril industrial, desde la metalmecánica para promover el uso de la bicicleta en ciudades como Mendoza, colapsada de vehículos a combustión, con escasez en de estacionamiento, asfixia urbana de tránsito y una inseguridad latente. Soy Walter Marcianesi, bienvenidos a nuestro departamento. Con mi novia Romy estamos acá, bueno, expectantes un poco con todo lo que está pasando. El proyecto que yo vengo a presentar es Bicilocker, que es un sistema de estacionamiento para bicicletas, para sitios urbanos y concurridos. Ser pareja de un emprendedor realmente es algo muy... a que a mí me llena de orgullo, sí. Él no para de pensar, siempre tiene un proyecto en su mente. En este caso, bueno, para cubrir esa necesidad que se le dio cuenta, que había en la sociedad, que era aquello que nos trasladamos mucho en bicicleta, donde poder estacionarla cuando íbamos a algún lugar a hacer algún trámite. Trabajo acá, desde mi compu más que nada. Después trabajé con un taller metalúrgico en el que hicimos el prototipo. Es Batista, un varoncito. Así que, bueno, ya estamos en fecha, estamos en la semana 39. Hay alguna frase que dice que las personas lo suficientemente locas como para pensar que pueden cambiar el mundo son las que lo cambian, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido es como que yo siempre estoy tratando de aportar mi granito de arena a esto. Lo que yo quisiera es avanzar en lo que sería la tecnificación de los Bicilocker. La idea máxima del proyecto es poder gestionarlo a través de un celular, de una aplicación, y, bueno, sería encarar un prototipo de esa tecnificación del Bicilocker. Tu mejor idea Bueno, la verdad que con mucha expectativa y mucho interés, ¿no?, de ver qué me dice el jurado respecto a mi proyecto. Hola, Walter, ¿cómo estás? Bienvenido a tu mejor idea. A partir de este momento vas a tener 60 segunditos para contarnos tu proyecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, mi proyecto Bicilocker Bicilocker es un sistema de módulos individuales y completamente cerrados para estacionar bicicletas. La propia bicicleta que tenemos la mayoría de nosotros en nuestro hogar y que actualmente no la podemos utilizar para, o no, de forma muy segura al acudir al centro o a zonas concurridas de la ciudad. La idea de Bicilocker es que sea un proyecto autogestionable por el usuario, o sea, de que a través de una aplicación y nuestro propio celular podamos saber dónde están esas islas de estacionamientos, el estado de los mismos, o sea, si están ocupados o están disponibles, y poder hacer el pago de la estadía. Esa es más o menos en grandes frases. Estuviste excelente con el tiempo, así que bueno. Ahora vienen 180 segundos de preguntas. ¿Quién de ustedes, colegas? Yo empiezo, si querés, porque yo sé que ustedes han estudiado el flujo de fondos de Walter. Yo voy a ir un poco más a lo conceptual, así les dejo los números a ustedes. Walter, bueno, primero, disculpad la pregunta, quizás es rever lo que acabas de decir. Sí, déjame ver si entendí, vos, yo agarro mi bici y quiero ir a la universidad, por ejemplo, y me quiero ir en la bici, y quiero saber si voy a tener un locker desocupado para guardarlo y reemplazar la existente y vieja querida cadena, digamos, para la seguridad de la bici. Claro, exactamente. Y hay una app que yo me bajo, Walter App Bicis, me la bajo, y ahí me va a decir por la app si yo tengo un locker desocupado o no, o si se me ocupó en el camino y demás. ¿Esa es la metodología del proyecto? Exactamente, actualmente hay un prototipo fabricado, pero no está la parte tecnológica desarrollada. La parte de la app todavía no. La parte de la app no. Pero, déjame terminar, ¿eso requeriría un espacio físico? Porque un locker para una bici es, digamos, uno de los... La idea es utilizar los espacios actuales de estacionamiento de autos. En el espacio donde entra un auto se puede establecer un sistema de bici locker de hasta 10 o 12 bicicletas, un poco relacionando las que son bicicletas plegables con las bicicletas estándar o tradicionales. ¿En algún lugar ya del mundo está funcionando esto? Disculpa, ya no conozco... Claro, sí. Hay en otros países, tal vez no el mismo diseño que hice yo, que trato de que sean más compactos y poder utilizar la menor cantidad de espacio posible al momento de ingresar la mayor cantidad de bicicletas. Pero sí, existen. Lo que en sí no conozco, creo que no, no están digitalizados, no están tecnificados, digamos, para poder autos. Bueno, interesante, Julián, porque andás mucho en bici. A mí me gusta, no, en serio. Pero es una dificultad porque, por lo general, cuando voy al centro, a veces en bici, tengo que ir a una plaza de estacionamiento cualquiera y pedirle que, por favor, me la... No puedo recibir. Sí. Pero es cierto, es una dificultad grande que va a ser cómo cuadrás el uso de un espacio público con esto, ¿no? O sea, a través de la provincia, a través del municipio. Claro. Por otro lado, las fuentes de financiamiento, vos tenés, por un lado, todo el desarrollo tecnológico y después el desarrollo propio... Claro, yo lo traté de plantear en dos etapas. Una primera etapa en la que se pueden ir estableciendo islas de bici locker en diferentes sitios de la ciudad y utilizarlo simplemente con un candado, tu propio candado, en el que vos podés llevarla, o sea, estacionás la bicicleta y utilizás el candado para dejarla ahí estacionada. Y, bueno, la segunda etapa del proyecto, a través de inversión, sería la posibilidad de tecnificarlos y poder hacer, más que nada, el tema de lo que sería el pago, ¿no? ¿Qué inversión estás buscando? A ver, inicialmente, o sea, como para poder abordar una ciudad como podría ser el Gran Mendoza, yo calculo que podrían ser alrededor de 50 islas, alrededor de 200 módulos. ¿Qué te has planteado acá antes? Claro, 200 módulos de bici locker sería una inversión alrededor de 200 mil dólares, 250 mil dólares y se podría recuperar en alrededor de tres años. ¿Tres años? Considerando un precio de parking de 10 pesos por hora. Claro, a ver, el tema del esquema de ingresos lo calculaste en pesos. ¿Los costos los calculaste en dólares o en pesos? Claro, no, no, están en dólares. Claro, ahí un tema no está escrito con la moneda que lo calculaste. Por eso había una inconsistencia entre los ingresos y los costos. Nos pareció cuando lo vimos con Juli. Claro, o sea, hay que considerar que los... Claro, los costos están en dólares. Los costos están en dólares y el ingreso anual... Dólares, claro. El ingreso anual que está al final está en dólares. ¿Está en dólares? Claro, los ingresos están en dólares, los ingresos están en pesos. Ah, por eso, sí, sí, sí. Hubo un error ahí quizás en... Siempre en general uno tiene que utilizar la misma moneda, porque si no genera una confusión en el posible inversor. Claro, era por no poner el precio al público final en dólares, ¿no? Sí, pero no me lo convertiste en ningún lado a pesos. Walter, se nos acabó el tiempo, pero vamos a tener la posibilidad en el siguiente bloque de hacer alguna preguntita más. Bueno. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Tu mejor idea. Tiene una serie de desafíos todavía. Sí, me gusta. Me confundí un poquito con el plan de negocios. Con el flujo de fondos, sí. Con el flujo de fondos, por lo que estaban en dólares los costos y estaba... Me parecía muy económica la aplicación a 6.000 pesos. Te lo dije. Sí. Era muy bajo ese número. Independientemente de ese concepto que se puede corregir en Excel, rápidamente creo que la idea, lo que dijiste, sí es cierto, que hay varios desafíos que hay que... Me hubiese gustado, se lo voy a preguntar enseguida, a ver si ya ha tenido alguna posibilidad de charlar con grupos, hay muchos grupos que salen a andar en bici, si ya tiene algún testeo de mercado, qué opinan, qué piensan, qué podría ser mejor, pero... Bueno, vamos a tener la posibilidad de preguntar... Por supuesto. Me gustó. A mí me gustó también, mucho. La verdad que creo que los vi muy interesados en el proyecto, me parece que les ha gustado, así que bueno, vamos a esperar a ver qué me dicen ahora en un rato. Tu mejor idea. Y de esta manera defendía su proyecto Walter, Bicilocker. Se trata de un sistema modular, compacto, completamente cerrado para el estacionamiento individual de bicicletas en lugares céntricos. Esperemos qué decide nuestro jurado. En el próximo bloque tendremos la definición. Tenemos el finalista, nuevo finalista de esta semana, en esta cuarta temporada de Tu Mejor Idea. Voy a agradecer a Simanec por este vestidito espectacular para todo tipo de edad, para todo tipo de medidas. Un diseño exclusivamente personalizado. Podés conocer toda su colección a través de Instagram. Simanec by Ale Ferraro. Muchísimas gracias. Martín Peralta Estilistas, también. Muchísimas gracias por mantenerme con el peinado. Nos vamos a un corte. Y en el próximo bloque, definición. ¿Quién será finalista? Tu mejor idea. Hay periodistas y periodistas. La grieta del medio. El libro de Ariel Robert en las mejores librerías. Descubrí Junín desde el aire. Junín. Desarrollo entre todos. Si volviera a tener 20 años, ¿en qué invertiría? Invertiría en esa energía que trae una nueva vida. En risas, en magia y amistad. En aquello que me apasiona. Sin duda. Volvería a invertir en lo que tengo. Edebsa. Toda la energía puesta en vos. El Colegio Bilingüe de la Universidad de Congreso tiene abiertas sus inscripciones para las salas de 3, 4 y 5 años. Más información al 423-0630. Colegio Bilingüe Congreso. Valores para la vida. Ya sabes que si te deshidratas, no estás al 100%. Ahora, ¿sabías que cuando tomás agua, además de hidratar tu cuerpo, también hidratas tu mente? Ya que más del 70% del cerebro es agua. Por eso, tomar Bonacqua es una buena idea. Tomá Bonacqua. Una buena idea. Tu mejor idea. Tu mejor programa de entretenimiento de la televisión. ¿Quieres participar? Si está rondando en tu cabeza esa idea hace mucho tiempo y no te animás a concretarla, escribinos a proyectos arroba tumejoridea.com.ar y hacer realidad tus sueños porque podés ganar medio millón de pesos. Ahora sí, es el momento de la definición, de saber quién será finalista. Si Walter o Romina. Quédate ahí. Tu mejor idea. Un incentivo a la producción. La semana pasada, un proyecto educativo. Hoy veremos quién pasa a la próxima instancia. Ya pasó lo peor, ¿no? Más extendidos ahora. Pasó. Nosotros vamos a hacer un pequeño brindis también, aprovechando que tenemos las copas acá, por ustedes también. Salud. Gracias a todos. Y por este Malbec que estamos tomando. Por el éxito de sus proyectos. Este Malbec Reserva de la Boda Renacer. Punto final, ¿no es cierto? Punto final. Mi preferido. ¿Vos también te gustó? Punto seguido porque tenemos que seguir. Seguido, ¿verdad? Sí. Pero brindamos por ustedes también. Muchas gracias, chicos. Bueno, Romina y Walter, ahora vamos a hacer una pequeña ronda de preguntas para darle una nota, ¿vale? ¿Yo empiezo? Sí. Lo mío es muy cortito, Romina. ¿Por qué el nombre está en inglés? Porque hace mucho que tenía un proyecto que era desde mi casa y, bueno, nada se me había ocurrido así, no fue intencional, no fue intencional, no, fue... Bueno, igualmente, aparte de eso, sacando eso me pareciste, primero voy a hacer hincapié en vos, no sé, transmitiste mucha energía y, digamos, fuerza en lo que estás trabajando. El proyecto, creo que además de tener palabras que resaltan, como el caso de, hablaste del diseño consciente, sostenible, hablaste de algo muy importante que es el tema de asociarse, el cooperativismo, creo que los talleres también pueden contribuir, hablaste de todo el tema del trabajo, mejorar la calidad laboral, pero no fueron solo palabras, sino acciones también y cosas que vas desarrollando. Así que, bueno, me gustó tu proyecto, mi nota para vos va a ser un 8. Gracias. Romina, me quedaste en responder un temita vinculado al tema costos. El tema costo es que es mucho menor a cualquier prenda, porque ustedes tienen que tener en cuenta de que yo la materia prima la rescato y los avíos se reciclan. Bien. Entonces, toda la inversión sería en la cooperativa, lo que sería maquinaria y mano de obra. Hoy, vos ya confeccionaste algunas prendas. Sí, sí, trabajo en la actualidad. Y si me tuvieras que vender a mí una prenda, ¿cuánto me cobrarías, no sé, un chaleco? Contame que no podés vender y cuánto me lo cobrarías. Los costos son casi el 50% menos lo que sale, 500 pesos. ¿500 pesos qué? Un chaleco. Un chaleco. Bien, perfecto. Bueno, a mí me gusta mucho tu proyecto. Te estoy feliz. Y esto déjame decir que más allá de que sea viable o no, para mí es muy importante que se visualice la idea de la conciencia en Mendoza sobre lo textil, porque acá no se ve por lo general esto y necesitamos talleres y gente que aporte estas cosas fundamentales para Mendoza, porque no es más importante. Estamos de acuerdo y justo sobre eso iba a profundizar, en decirte que hoy necesitamos empresas con propósitos, empresas donde se integren toda la cadena de valor y donde todo el clúster, digamos, en esto vos estás hablando de integrar todo el clúster y además contribuir al triple impacto. Así que, bueno, para mí, mi nota en esta oportunidad es un nuevo, Romina, con las citaciones. Muy bien. Romina, a mí lo que me hace ruido, me parece muy bueno lo que dijeron ellos, el jurado Lorenzo y Silvana, respecto a la integridad de la cadena de valor, de darle un lugar preponderante, pero sin embargo me hace todavía ruido el modelo de negocios. Estás en una industria muy difícil, donde la concentración de competencia es muy alta y tenés que ser muy innovadora en eso. Estás siendo innovadora en la forma en que estás produciendo, pero me parece que tenés que darle una vuelta de rosca todavía al área comercial, no a la venta. Eso a veces, lo que digo por lo general cuando se presentan emprendedores que tienen algún desarrollo con los textiles, hacer hincapié sobre una pieza, sobre algo, a ver, el caso... Chalecos. Sí. O sacos. Cuando hablamos de zapatillas, por ejemplo, no sé, en su momento Riff se hizo conocida por una salpargada, pero unos tipos de sandalias que había, unas hojotas, hawaianas, perdón. Es como que cada uno tuvo un ícono y lo desarrolló. Entonces es más fácil a veces sobre la textil desarrollar una pieza. Lo que pasa es que lo que propone mi marca es más conceptual. Sí. Y más, o sea, ese sería lo que es el valor agregado que yo le daría a mi marca, que no lo tienen por ahí las marcas que me generarían competencia. Porque tenemos como un cambio de siglo en donde antes era lo estético y hoy estamos apuntando a lo ético y a esto que... Quizás tu distinción va de la mano de... Sí, sí. Pero el concepto sin producto no existe, Romina. No, no, no. Escuchemos las sugerencias de Julián. No, no, sí, no. Porque el concepto solo, sin el producto, que sea un buen producto, no vas a lograr crecer en tu producción. No, es que el producto existe. Lo que quiero que queden claros es que tanto está el producto, pero es muy importante para mí... El concepto. El concepto de conciencia que hay que tomar. Sí, eso está claro. Sí, o sea... Pero bueno, eso está. Lo tenés bien desarrollado. Dale, le falta eso. Me parece que te falta darle una vuelta de rosca para ser bastante disruptiva, sobre todo en la cadena comercial. Perfecto. Eso es todo. Mi nota para vos va a ser un 7. Gracias. Por lo tanto, el puntaje final sería... 24. 24 puntos, Romina. Muy buen puntaje. Muy bien, emprendedora. Felicitaciones, Romina. Gracias, Romina. Gracias. Bueno, Walter, yo me quedé pensando tu proyecto desde que lo expresaste en el corte, también un poco razonándolo. Le veo, me gusta, le veo, me gusta, le empiezo a visualizar más allá de la ciudad sostenible, de que Mendoza está haciendo un gran esfuerzo en transformarse en una ciudad sustentable, porque la sostenibilidad también viene de la mano de mejorar la calidad de vida a las personas, así que creo que lo tuyo va por ahí también. El tema de las economías de escala me hace un poquito de ruido. Tenés inversiones muy grandes, que obviamente a medida que vayan teniendo usuarios, va disminuyendo por usuario, va disminuyendo, pero es una inversión bastante grande. Este, y bueno, me gustaría que empieces a trabajar también la parte de la comunicación con los usuarios de las vices, a ver qué experiencias te pueden brindar ellos, es algo que me quedó también preguntando. Varios desafíos que tenés a futuro, según mi punto de vista, pero un proyecto que tiene con qué afrontarlo, así que mi nota para vos va a ser un 8 también. Gracias. A mí me gusta mucho tu proyecto, creo que es hacia donde tenemos que ir, es una solución hacia el futuro, digamos, y el futuro es hoy. Por lo tanto, me parece que estar pensando en estos proyectos que desarrollan herramientas para aquellos que cada día van a usar más bicicletas porque va a ser un medio de locomoción segura. A ver, en Amsterdam todos se mueven en bicicleta y es una ciudad que se mueve en bici, por lo tanto tenemos que ir hacia esos modelos. Para mí mi nota también es un 9, como el de Romina. Yo te felicito porque de verdad tu proyecto es muy productivo para el futuro. Le dejamos todo el problema, Julio. No hay problema. Me parece que me inicia a traer una solución que es linda, sobre todo un tema que en realidad, como recién hablaba Silvana, en una ciudad como Amsterdam que se moviliza en bicicleta. No tiene este problema porque nadie las roba. El lotuso va más a una connotación negativa que tiene el país, con una oportunidad que justamente la tenés. De hecho, me llama la atención que hay algunas compañías de seguro que ya están asegurando bicicletas. Vos podrías también pensar en un inversor que fuera una compañía de seguros que te acompañe en este proceso. Mi nota para vos va a ser un 8. Por lo tanto, el puntaje es 25 y el ganador en este caso es Walter. Felicitaciones. Llegamos al final del programa y tenemos finalista. Él es Walter Marcianesi con su proyecto totalmente innovador Bicilockers. Felicitaciones. Nos encontramos el próximo domingo. Recordá que si llegaste tarde y querés volver a ver este programa, podés hacerlo el sábado a las 15.30 por Canal 7. Encontrarnos también en Canal 130 de DirecTV. Y hasta aquí llegamos. Nos vemos el domingo próximo por Canal 7. ¿Dónde? En Tu Mejor Idea. Chao. Tu Mejor Idea. La verdad que muy contento por haber quedado en esta instancia. Muy interesante las devoluciones del jurado. La verdad que la visión por parte de ellos es muy constructiva para el proyecto, para Bicilocker. Así que muy contento y muy agradecido.